Mira hacia aquí y toma mi Kleenex, límpiate el rímel y los labios también. Déjame ver tu dulce rostro. Si todo fue mal, ahora irá bien. Sabes que Simón está de tu parte. No escondas la cara. No debes temer. Sabes que Simón tan solo ha de darte dulces palabras. Vuelve a creer. Nadie en la vida fue nunca amable. Amar a pobre papi se fue. Al conocer al más impresentable. Un solo gesto y me fui con él. Sé bien que Simón está de mi parte. No ordena ni manda y sabe entender. Sé bien que Simón tan solo ha de darte dulces palabras. Vuelve a creer. Este momento vive por siempre. Los malos tiempos no deben volver. Espero que entiendas que estoy asustada. Me siento frustrada y no sé qué hacer. Sé bien que Simón. Sé bien que Simón. Sabes que Simón. Sabes que Simón. Por si podrás ser tan chica que no está adentro, con dulces palabras, dulces palabras, dulces palabras, dulces palabras. Vuelve a creer.